Miren, vamos a empezar este día de la mejor forma, yendo por unas coyotas lulú. El día que las pruebes recién sacaditas, bien calientitas, esa de cajeta, me vas a agradecer cada momento y vas a entender mi emoción al decir estas palabras. Oigan, no manches, el olor de aquí a pan está cañón, entras a la puerta y huele delicioso, porque la están haciendo justo allá atrás, qué belleza, si huele bien cabrón. Le tengo dos preguntas, ¿por qué saben tan ricas? Y número dos, ¿qué le ponen para que sepan tan ricas? Gracias. Venimos a trabajar con gusto, ya que cabina, por eso sale tan buena, vean. Oiga, ¿cuál es la más tradicional de la coyota? Es la de leche con nuez y piloncillo. Esa es la más tradicional. Son las más comunes. ¿Y la que más se vende? Leche con nuez. Leche con nuez. Viene siendo café. Oiga, ¿y cuántos años llevan aquí? El negocio tiene como cincuenta y tantos años. ¡Guau! ¿Cómo las dan? La de leche con nuez te sale 16 cada una, es por pieza. Ah, perfecto. Entonces, denme cuatro. Quiero probar la de leche con nuez y dos de guayaba. Calientitas las de leche. Ah, ¿y las están haciendo aquí en el momento? Sí. Uf, entonces, por favor. Las de guayaba sí está fría, pero la de leche sí está calientita. Écheme la de leche, por favor. Doña Lulú, ¿sí se llamaba la señora que empezó a beber esas coyotas? María Guillermo. Oiga, y una pregunta, ¿cuál es la diferencia de esas coyotas a las que ven Hermosillo o Honkaborca? ¿Qué cree que sea la diferencia? El sabor es diferente. Para mí no me gustó. O sea, ¿cuál le gustó más? Hasta la pregunto Fenne, ¿verdad? Sí. Vean, nos costaron 16 pesos y las de guayaba, fueron 100 pesos de 6 coyotas. Ahorita las van a conocer. Están literal calientitas. No, 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 están recién salientes. Están muy calientes todavía. Soy pidaña. Está caliente. Vean la cantidad de cajetas que tienen. Son delgaditas, que son un poco más delgaditas que las coyotas que hemos comido en este viaje. Pero calientitas no las habíamos probado. Miren, a la diferencia de la de Hermosillo, esta coyota es un poquito más delgada. La de Hermosillo parece un poquito más una galleta. Pero nunca las habíamos probado así. Así calientitas. Un cafecito, mi papá sería feliz aquí, muchachos. Si ven, ha sido de Obregón, échense unas coyotitas, valen la pena. Ahorita vamos a hacer un poquito de tiempo, muchachos, para que nos baje la comida. Pero vean nada más qué bonito estamos aquí en la laguna de Nainari, en Obregón, Sonora. Es muy importante esta laguna para toda la gente de Yaqui, de aquí de Obregón. Vean nada más los patitos y toda la cosa. Hay lanchitas y hay muchos lugares, muchos puestos para echar la botana. Porque justo eso es lo que vamos a hacer aquí en la laguna de Nainari. Está bonito todo, ¿verdad? Uy, todo está maravilloso. Como Chapultepec, pero en bonito. Como ves, aquí es la laguna de Nainari, Miguel. Está bonito. Toda la gente está como disfrutando del paisaje, así sentados a gusto. Sí, sí, sí. ¿Qué se viene aquí a hacer a la laguna de Nainari? Primeramente a comer y a hacer deporte. Lo bueno que puedes comer y no te interfiere para hacer deporte. La gente viene a caminar, vienen las bicis. ¿Y qué come por acá? Aquí el principal es el coco. El raspado, bispo, pues tostitos preparados. Todo lo que conlleva como snack. Bueno, botanitas. Botanas. Oiga, y aquí nos dice Fer que es más como para echar el novio. Para agarrar su botanita. Aquí tiene que ser la primera cita. Aquí la primera cita. ¿A dónde vamos, mija? A la laguna. ¡Ajá! Pues ya saben, si quieren enamorar a una muchacha de Obregón, aquí tiene que ser su primer punto. Y ya de aquí nos fuimos a probar unas buenas botanas. Porque nos fuimos a conocer Heidi Botanas. Un lugar que se volvió muy viral en las redes sociales y teníamos que conocerlo. No, hombre, lo maravilloso de este lugar, tal vez no sean las botanas. Es el carisma y el amor que le tiene a su negocio. Mi compa de las Heidi Botanas. ¡Qué gran lugar! Sí que las necesitas probar cuando visites Ciudad de Obregón. Y es que ve nada más. ¡Qué hermosa vista de la laguna de Nainari con una botanita en tu mano! ¡Hombre, chulada! Y como lo escucharon que es un lugar de botanas, vamos a ir a un lugar que se volvió muy popular en las redes. Lo amaron este lugar y es de aquí de Ciudad de Obregón. Estoy seguro que ustedes lo conocen. Miren, dice, prueba las Heidi chocofrezas extremas. Pero este hashtag BHPDL... No sé, no lo entiendo. ¿Qué significa? Oye, Karen, ¿qué significa ese hashtag? Bien Heidi pasado de lanza. Efectivamente, las Heidi Botanas. Este video se hizo muy viral por la forma de preparación del señor de aquí de Heidi. Acaparó y se volvieron muy, muy famosos en todo Obregón. Dicen que aquí lo que hay que comer, no solamente en este lugar, sino en toda la laguna, es un buen coquito. Y pues la especialidad de aquí de la casa de los Heidi son los obispos y los raspados. Y eso es lo que vamos a probar. El Heidi Obispo es un raspado con nieve de vainilla. Heidi, ¿quieres, Miguel? Claro que Heidi, sí. A ver, por favor, Heidi, pruébalo, por favor. A ver. Este lugar se volvió muy famoso en las redes sociales, de verdad. Tienen dos sucursales, estamos en la laguna, porque pues es para disfrutar, es lo bonito que está aquí en la laguna. Y sobre todo, Heidi, conocer más Heidi Sonora y Heidi Obregón, que está muy Heidi bonito. Sabe Heidi chido, ¿eh? Heidi chido, ¿no? La nieve, sabe como a Heidi nieve, de esas de Heidi calle, de esas chidas. De esas como las que salías de la Heidi escuela. Heidi, pruébalo. Papá, eso hay Heidi cuchara. Ay, se me fue. Sí parece Heidi helado de escuela. De esos de cuando sales de la escuelita y así, ese Heidi helado que estaba bien Heidi bueno. Heidi, ¿ya lo quieres, Heidi, probarla? A ver, me la Heidi chingo. Y ya le metí el Heidi dedo. Sabe a helado de primaria. ¿A qué, perdón? A Heidi helado de primaria. Exacto, exacto. Exactamente. Ape bien, ape bien. Una disculpa, Heidi, amigos. Vean, este es el coco. Este es el tradicional. Este es el Heidi coco. Ustedes disculpen. Tiene Heidi pepino, Heidi chilito, Heidi naranjita. Trae un Heidi montonal de cosas. Una Heidi banderilla, Heidi chilito, Heidi chamoy, Heidi cacahuate. Heidi cueritos. Heidi cueritos. Básicamente es como un tostiloco, unos dorilocos, pero ahora aquí con Heidi coco. Tengo de lograrles, tiene que ser Heidi. Heidi, mmm. Oigan, y quien hizo todo este Heidi movimiento es el señor Armando, que hace ¿cuántos años empezó con este proyecto de las botanas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, pues ya tenemos más de 20 años trabajando en este proyecto, que empezamos pues de la nada. ¡Órale! Hoy en día es responsable por Heidi, ¿eh? ¿Cómo fue todo este cotorreo? ¿Cómo se le ocurrió que a cada cosa se le llamara Heidi? Todo este Heidi manía, ¿no? Esta Heidi manía. Esta Heidi manía que vino de las redes sociales a revolucionar todo este contexto, que ya lo veníamos haciendo, ¿no? Veníamos haciendo pues bastante preparados, somos muy antojables. Mi esposa Heidi. Ah, ahí salió el nombre. Ahí sale el nombre Heidi. Prácticamente ella es la dueña, ¿no? Yo sé, la de las quincenas. Por si me quieran preguntar, ¿no? Ya tengo de una hora, ¿no? Ya está Heidi diciendo. No, no, Heidi enredarnos, ¿no? Ahí fuimos mezclando, ¿no? Tantas botanas, al lado de que se hacía familiar. ¿Qué llevamos? No, pues llevamos atos. Y al lado que sacamos ya el Heidi mega reloco que vino. ¿Y cómo se le ocurrió? Se nos ocurrió desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya veníamos con tiempo trabajando, lo llevábamos a los eventos familiares, nos amamos una piñata. De igual que fue un regalo y llevábamos ese Heidi mega reloco. Y ya cuando lo subimos a redes sociales, que es el platillo número uno de las botanas locas a nivel nacional. Y el platillo con más de 50 millones de comentarios. ¡Andala! Vino a trascender no nomás local, sino estatal, nacional e internacionalmente, ¿no? No, hombre. Pues la verdad es que, que Heidi honor estar aquí. Y sobre todo, que Heidi buena historia tiene don Armando. La verdad es que revolucionó las botanas en todo México. Más que nada estamos bien Heidi contentos que ustedes, como ustedes que lo ven todo México. Y pues ya uno con las redes sociales se hace internacional y que vengan, nos visiten aquí a Rasposo y un poco Heidi a visitar si obre un sonora. Y cuando vengan, pregunten por don Heidi Armando y los va a ir a atender como Heidi se debe. Así es. Aquí los Heidi esperamos todos los días, Rasposo y un poco Heidi, si obre un sonora, ¿eh? ¡Oh, oh! Heidi, saludos. ¡Oh, oh! Aquí Heidi estamos, vamos a preparar un Heidi Diablito, bien Heidi pasado de lanza. Aquí le decimos como lo Heidi hacemos, ¿eh? Aquí le vamos a echar lo que es la base de hielo, es hielo comestible, molido, los famosos Heidi raspados. Le vamos a echar Heidi Shamoy, una cama de Shamoy. Por acá tenemos las famosas Heidi Naranjitas, naranjitas que por acá, por este lado de sur de Sonora y norte de Sinaloa, son bien famosas, pero aquí las curtimos con el salseado especial, ¿no? Esta de aquí está, mira, le vamos a poner un Heidi Limón, está el Heidi Cuchillo, está el Heidi Esprimidor, mira. Le esprimimos el Heidi Limón y por acá le vamos a poner lo que viene siendo la miel de mango. Puede ser con miel de mango, de ciruela, de piña, de tutti-frutti o de naranjitas o de guayaba, pero le vamos a poner miel de mango, ¿no? Va a salir un huequito aquí para que quepa la miel. Este Heidi Diablito fue una sensación, vino a revolucionar las redes sociales. Puros Heidi Amigos. Puros Heidi Amigos que nos ven en las redes sociales y vienen y se lo comen. Aquí le vamos a poner ya lo que viene siendo la pulpa de mango. Mira, ya nomás. Oye, le vamos a Heidi servir, ¿eh? Vamos a ponerle un Heidi Platito para que no se Heidi tire. Aquí le vamos a poner una varita de tamarindo, una varita de esta. Y le vamos a poner el Heidi Chamoy de fruta, miren. Este chamoy también es 100% artesanal, nosotros lo hacemos, ¿eh? Mira. Mira nomás, que Heidi delicia. Y por acá le vamos a poner otras gomitas, mira, que le hacen falta para adornar ya Heidi Diablito, ¿no? Vamos a adornarlo. Mira nomás, mira. Esta nos lo vamos a Heidi comer, ¿no crees que? No, y este es Heidi pasado de lanza, ¿eh? Mira nomás. Otra, le ponemos otra. Pues aquí te presentamos el famoso Heidi Diablito, Heidi pasado de lanza, mira. Desde Obregón, Sonora. Mira nomás. Este todavía lo podemos hacer más Heidi pasado de lanza. Lo vamos a hacer Heidi Diablito extremo. ¿Cómo? Venga pa' acá, veras. Oye, le vamos a poner. Nieve de mango, 100% natural, 100% artesanal, mira. Mira nomás. No, eso ya es una Heidi locura. Mira. Todo esto te vas a comer aquí, si nos Heidi visitas en Ciudad Obregón, Sonora, en Resposo y Uspo Heidi. Eso. A ver, ¿quién va Heidi querer primero? Estamos ubicados en Ciudad Obregón, Sonora, por la calle California y Zaragoza. Eh, 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 eh. Heidi ubicados. Heidi ubicados. Exacto. Sí, sí. Estamos Heidi ubicados por la calle California y Zaragoza, Plaza Zaragoza, en la Heidi Plaza más conocida en Ciudad Obregón, Sonora. O visitamos en la laguna de Nainari, en la Heidi Laguna, hasta el local 37, el local más Heidi pasado de lanza, los dos en Ciudad Obregón, Sonora. De las Heidi 11 de la mañana. Exacto, dale. A partir de las Heidi 11 de la mañana, hasta las Heidi 11 de la noche. Aquí está Heidi, esperamos. Un raspado, el más tradicional, que son de más de 16 sabores, vale solo 30 pesitos. Eh, 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 eh. Solo 30 Heidi pesos. Y como bien lo Heidi dice, todos nuestros Heidi clientes, aquí todo es Heidi Heidi, eh. Así es que una Heidi manía, Heidi genial. Y ya de aquí nos fuimos a probar unos buenos tacos de carreta, los tacos de Fátima. Estos tacos, sin lugar a dudas, es uno de los clásicos para comer aquí en Ciudad Obregón. Una visita obligada. Se les nombra tacos cebozos porque con el cebo o la grasa del animal van agregándose a las tortillas y desde la tortilla vas a tener ese saborcito a grasa delicioso. No hombre, a mí este lugar me encantó. Ah sí, me encantó. Y es que disfrutas, Sonora del aire libre, unas ricas quesadillas, tacos dorados, carne asada. Un lugar tradicional, o sea, todo se conjuga para bien. Oigan, algo principal aquí en Obregón son los llamados tacos de asada cebocitos. ¿A qué se refiere eso? A que tiene la grasa de la res y entonces la tortilla la van planchando con esa misma grasa y va agarrando mucho sabor. Normalmente todos estos tacos usan cirlón. Vamos a ir a conocer uno de los tacos que ustedes me recomendaron que se llaman los tacos Fátima. Vénganse. Chuy, ¿cuántos años haciendo tacos? Aproximadamente los 20 años viejo. ¿Cómo comenzaste a hacer tacos? Pues aquí con mi papá de que nacimos, dijo el otro que andamos en la carreta, se podría decir. Hasta en pañales. ¿Cuál es la diferencia de estos tacos de asada cebocitos? De asada, pues de cebocitos le llaman algo que es la plancha. Le ponemos, se da cuenta, la manteca, ese ebo le llamamos aquí. Y lo que es asada, pues viene siendo, algunos que son al carbón, tiene otro toque diferente por la tortilla. El toque aquí de los tacos cebocitos de Obregón, viene siendo la manteca, se da cuenta que le ponemos aquí. Eso, en la plancha le ponen así a las tortillas sobre todo, ¿verdad? Así es, a la tortilla de harina de maíz que tenemos aquí. Y va agarrando el sabor. Va agarrando el sabor, se da cuenta, así es. Sí, ¿y qué tipo de carne estás usando? Pues la verdad, hay checas, tenemos carne que le llaman palomilla y faja. Y faja, esa es la carne que usan. Tenemos esos dos tipos de carne. ¿Y después qué le pones a los tacos? A los tacos le ponemos lo que viene siendo como si fuera puré de tomate, pero nosotros la preparamos. Viene siendo salsa de tomate, repollo, salsa verde. Así es, a todos, parejo. Depende, si tú lo quieres con puro tomate o con todo. ¡Órale! Oye, don Chuy, el taco de asada aquí de Obregón, Sonora, ¿cómo se prepara con tomate, repollo y salsa verde? Depende como lo quieras. Este es el tradicional taco de maíz, viejo. Viene siendo, aquí está, mira, uno de maíz. Aquí me lo están pidiendo sin picante. Este sería sin picante. Ese es el mero tradicional. Ese es el mero, el queso de maíz. ¿Y siempre son de maíz el tradicional o de harina? Depende, la gente mayor lo pide de maíz y de harina. La plebada pide más quesadillas, que lorenzas y toritos. Aquí te voy a pasar un torito para que lo prueben. ¿Qué lleva el torito? El torito lleva de cuenta en tortilla de harina, chile verde, relleno de queso con su tocino. Aquí como lo quieras tú, ¿cómo lo quieres, viejo? No, con todo. ¡Ánimo! No le de la cachetada, dijo mi compa. Esta es una quesadilla que pide mucho la plebada. ¿Cómo la quieres, mi compa? Con todo. Échale pues. Vámonos. Cuatro. Gracias. Es una gordita más seca con un asiento de puerco, queso y carne. ¿Qué le ponemos? Repollo y picante. Aquí la tiene, mire. Lista para pegarle. Vean nomás. O sea, nos estamos llenando de platos aquí. Ya con el olor. Yarito, ¿cómo crees que se van a saber estos tacos? Está cabrón el olor. ¿La verdad que sí? Simplemente el olor. Y ver la carne, el término. Ya. Nos estamos llenando de tacos aquí, compa. Chuy. Vamos a tener que hacer un hueco más. ¿Podemos hacer un hueco más? No, pero en Sonora sí se puede. Qué bonito, ¿no? Vamos. Atáquenle, pariente. Gracias. Miren, ya la mesa que tenemos. Tenemos una salsita tatemada. Vean nomás qué ricura. Guacamole. Que es mucho, mucho aguacate. La verdad, no sé ustedes, pero a mí me encanta. Tenemos también un piquito de gallo. Que nomás gallo, nomás quedó el nombre. Porque no tiene nada de cebolla. O sea, puro picante. Vean nomás zanahoria en unos tacos. Eso también no es tan común verlo. Pepino y rabanito. Un poquito de complementos. ¿Qué le vamos a echar aquí, muchachos? La verdad, yo ya los he probado ese tipo de tacos. Es una delicia. La salsa no pica mucho. La verdad es que tiene mucho sabor con la de tomate y con esta verde. Ya uno aquí es el que se mata solito. A mí me encanta esta salsita que es más como de molcajete. Un poco de guacamole. Y créanme que ya comemos mucho, pero ¿cuándo vamos a volver a comer este tacosillarito? ¿Cuándo? Tú dime cuándo. No, no, hasta aquí menos un año más. En lo que bajamos todo lo que hemos subido. Vean el tamaño del taco. ¿Ven por qué los tacos de carne asada son tan populares aquí en Obregón? Y son únicos. Tienen la mejor carne del mundo. No sé si del mundo, pero al menos de México sí. El quesito. Vean nomás. Vean cómo va saliendo el juguito. Güero. Sí, ahí va pasando la prueba. Están chingones. Eso es todo viejo. Oigan, algo que sí quiero de verdad decirles de todo corazón es que para mí este es el término correcto que se le debe dar a la carne. Ya sea a la plancha o a la parrilla. Porque todavía la carne está suavecita, jugosa. Entonces cuando la mueres la suavidad de la carne es otro rollo. Nos ha pasado que en los asaderos, que son de mucha tradición, a mi papá también le pasa lo mismo. Es muy cocida la carne. Está delicioso la carne. Y entonces eso hace que dices, ah, órale. Yo creo que si le dieran este término, de verdad, o sea, otro rollo serían. Otro rollo. Pero entiendo, por ejemplo, a mi papá también le gusta muy cocido, muy, muy cocido. Pero déjense la oportunidad de comerlo así, término medio, máximo tres cuartos. Y van a ver la diferencia. Y la carne está increíble aquí. La verdad creo que toda la carne de Sonora está buena. El nobregón está buena. Pero lo diferente de aquí es el término de la carne que le da. Término perfecto. Sabe mejor, más juguito, más sabor. Pero ahorita están bien buenos los de Fátima. Este es el taquito tradicional. Maíz o harina. Vean nomás. El mero taquito tradicional. Este es el famosísimo torito que viene con el chilito. Está increíble. Miren, así solito si quieren ustedes se lo pueden comer. Si lo quieren así solito, el tocino con la carne sonora. Ah, pues otro rollo, pariente. Oigan, y quien nos acompaña aquí también en los sacos de Fátima es Alecita Ale, que es miembro garnachero. Y también aquí mi compa Carlos, que también es miembro garnachero. Y van a comer aquí. Y también ya acaba de llegar alguien más. Ana. Anitta. Mucho gusto, muchas gracias por ser miembro y toda la cosa. Que a todo dar. Que padre que anden aquí en Obregón. Oye, y esos tacos, ¿qué tal con Chuy? Son los mejores de aquí. A mí son los que más me gustan. ¿En serio? ¿Cuál es tu preferido? Yo lo pido dorado. La tostradita dorada. Oigan, y un honor y un placer tener aquí al señor Chuy también, fundador de estos tacos Fátima. ¿Cómo empezó esta carretita mi jefe? Ahí afuera, con taquilla mesa. Ahí empezamos. ¿Por qué inició? Por la necesidad de chambear, hacer tacos. ¿Y desde hace cuántos años aquí en Obregón se hacen estos tacos cebocitos? Desde 1972. ¿Quién empezó a poner la grasita? Bueno, un primo mío, de Mazatlán, el que inició. Pero la grasa viene de Culiacán. Ahí empezaron los primeros tacos cebocitos. Ah, mire, fíjese. Culiacán, Sinaloa. Aquí quedó ya con la carne de Sonora. Salieron más buenos. ¿Cuánto amor hay que tener el negocio para seguir creciendo? Pues amor, que le va bien a uno, ¿no? Que de venir de familias humildes, es una empresita chica como un regalo de Dios. Es muy esclavizado, muy sufrido, pero tiene sus logros. ¿Cuál es su mayor satisfacción? Que Dios me ha prestado vida hasta el momento. Y que sean muchos más. Y que la gente me apoye comprándolos. Gracias a Dios, cliente nunca nos ha abandonado. Nos va bien. Véngase para acá, para la Tetavia Tintamolimpa, viejo. A traer el leje de Fátima. Aquí lo esperamos, taquería Fátima. Tenemos servicio de las 5 y media de la tarde hasta las 12 de la noche. Ahorita por la epidemia. El valor tiene 30 pesos. Harina, maíz, dorado, lorenza. La quesadilla la tenemos a 60 pesos, viejo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, están de 10. Qué buena carne y qué buen sabor. Más o menos. Joder. Más que menos. Más que menos. Y nada de tacos, ¿eh? Ahí estamos, viejo. Que a la orden y suerte por allá por el viaje, por el recorrido. Que les vaya mucho mejor. Qué buenos tacos, muchachos. La neta, me gustaron bastante. Este estilo grasositos a mí me gusta mucho. Porque el sabor se impregna en la tortilla. Entonces le da ese toquecito bueno. Y sobre todo también la actitud del daquero. Que te dan ganas de seguir comiendo por cómo le echa ganas, su historia. Todo, la neta, se merece un 10 ese chubis. ¿Sí o no, Ilarito? 10, 11, 12 y lo que sea, hijo de eso. Aparte bien buena onda, ¿no? Sí, súper buena onda. ¿Y por qué hablas de ahí, Ilaro? Pues porque ya se me pegó, güey. Corte. Y vas a decir cómo que fueron a otro lugar. Claro que sí. Porque nuestro último lugar en Ciudad de Obregón fue conocer los Dogos El Chapo. Y ya llegamos un poquito tarde. No tenía tanta gente porque a veces se le pone a reventar. Fue lo que me contaron. Y no sabes qué delicia tan maravillosa encontramos. Yo no iba en mente de grabar estos hot dogs. Pero cuando lo probé, dije, pásame la cámara. Esto tiene que conocerlo todo México. Oigan, no nos cansamos nosotros de comer. Bueno, ya, muchachos. Estamos aquí en Obregón y no podíamos dejar pasar la oportunidad que tenemos ahorita aquí. Pues yo sé, ya lo van a poner en los comentarios. Lalo, ya bájale a los tamales. Estamos recorriendo todo México y de las primeras veces que estamos comiendo. Y obviamente tenemos que atascarnos. No sé cómo vamos a llegar a Cancún. Vamos a llegar XL, yo creo. Pero contentos y felices. Así que tenemos que probar a los que mucha gente dice que son los mejores Dogos de todo Obregón. Bueno, muchachos, estamos aquí con el Chapo. ¿Hace cuántos años empezaste, Chapo? 16 años, viejo. ¿Hace que tenías cuando empezaste? 15 años aquí. Ala, ¿y por qué? ¿Cómo empezaste? Las ganas de salir adelante como todos. ¿Quién te enseñó a hacer los Dogos o cómo aprendiste? Mis tíos en Navajoa y a mi madre, que son de donde vienen todos los Jodoqueros. De aquí del lado del sur, de Sonora. Y pues ya en varias partes del Chinala Lomo Sonora. Somos descendientes de ellos. De ahí viene este bonito oficio. Oye, ¿en Navajoa también usan el mismo pan? Algo similar. El pan de aquí es muy, muy parecido a Navajoa y Obregón. ¿Cuál crees que sea la diferencia de este hot dog al de Hermosillo? Pues sus productos. Manejamos diferentes productos. Pero pues cada quien tenemos nuestro estilo. Ellos traen su estilo. Pero pues todos en sí son buenos. Nos vamos a probar los 8 a ver qué tal. Adelante. Oigan, que por cierto, vean. Tenemos aquí la imagen del Chapo. Una, estás más güero. Chapo. Estás más flaco, Chapo. Y estás menos cejón también. Te falta la palita, pues. Te la aventaron buena. Hicieron más cachetón nomás. Y la mera verdad es que la pregunta que más se repite es ¿cuáles dogos son mejores? Hermosillo o Ciudad Obregón. Al día de hoy no tengo respuesta. Porque los del Miami y estos del Chapo son increíbles los dos. Mi respeto, Sonora. Tienen unos logos maravillosos, increíbles. Y que todo México debería de probar. Estos logos del Chapo están de 10 muchachos. Recuerden aquí que no hay forma de prepararse original. Ustedes pongan lo que sea. El tocino sabe delicioso. Prueben el Jumbo. Está bueno. Y sin papas vale 32 pesos. Una chulada. Ya saben, miren. Los mejores lugares tienen bonitas títulos. La ruta de la Garmacho. Y de verdad, de nueva cuenta. Qué bonita historia. Cuánta echarle ganas y toda la cosa. Eso es que dices, con razón le va bien al compa. Hasta me hago gusto, me cae. ¿A poco no? Estamos en el Boulevard Villas del Rey. En la Colonia Villas del Rey. Ciudad Obregón, Sonora. De las 6 de la tarde a las 12 de la noche. De miércoles a lunes. Descansamos el puro martes. 37 pesos. El sencillo. ¿Qué lleva el tradicional? Pan, salchicha, tomate, mayonesa, mota y chile. El sencillo lleva papas. Disculpa, mi nutrólogo, por esta vida gorda, la neta. Estuvo muy chido, Obregón. Neta, qué padre. Todo lo comimos en un día. Estuvimos así, miren, tratando de llevarle los mejores lugares, los más emblemáticos. Pero, pues, tenemos que irnos. Vamos ahora hacia los mochis, porque nosotros vamos hacia donde inicia México. Recuerden, todos los productos de la Ruta de la Ganacha, como esta bonita playera de tacos, están en tienda foodie.mx. Vayan allá y rífense con algo perrón y bonito y bien garnachero. Ya son las 2 de la mañana acá. Ahora sí vamos a dormir, porque son 3 horas de carretera de aquí a los mochis. Cuídense, que tengan bonita noche. Bye, bye, garnacheros. Estuvo buenazo este día, de los mejores de todo el viaje. Pero tenemos que seguir nuestro camino. Y en el siguiente video visitaremos Álamos, Sonora, el único pueblo mágico del estado. ¡Gracias!